Oye, oye tú, ¿cuál es tu mayor problema ahora mismo? Hombre, mi negocio está fracasando porque tenemos demasiado dinero. Espera, ¿has dicho demasiado dinero? Lo creas o no, tener demasiado dinero como empresario puede matar tu negocio. ¿De qué estás hablando, Jasper? Cuando tienes un suministro interminable de efectivo como nuevo empresario y no sabes cómo usar tu dinero, tus errores se vuelven muy, muy, muy caros. No sé, hombre, estoy bastante seguro de que si tuviera un millón de dólares estaría rodando en un lambo nuevo. Sí, ese es el problema. Durante buena parte de la última década, conseguir financiación empresarial con préstamos y capital riesgo ha sido relativamente fácil. Los capitalistas de riesgo tradicionales han estado tratando de agarrar una parte de los medios sociales y de internet porque es la próxima gran cosa, si no lo es ya. Han estado invirtiendo en empresas que pueden mostrar cualquier tipo de presencia en los medios sociales o tipo de influenciador y cuando eres nuevo emprendedor que trata de construir un negocio desde cero, dependiendo del dinero de otras personas, estás corriendo contra una bomba de tiempo. Empiezas recibiendo 100 mil como inversión de John y luego sales y contratas a algunos empleados y consigues una bonita oficina. Y entonces John se acerca a ti y te dice, oye, ya tienes tu oficina y tus empleados. Ahora es el momento de que me hagas ganar algo de dinero, pero tu negocio es todavía muy nuevo, así que no estás consiguiendo muchas ventas. Y al mismo tiempo John te sigue preguntando, ¿cuándo voy a recuperar mi dinero? Porque tus 100 mil en el banco están empezando a agotarse y tienes que pagar a los empleados la semana que viene. Y ahora, en lugar de intentar hacer crecer tu negocio, tienes que salir a recaudar otro millón para llegar a fin de mes en tu negocio. Y les dices a tus nuevos inversores, oye, recaudamos 100 mil cuando ni siquiera teníamos un producto. Ahora tenemos un producto y ahora tenemos algunas ventas, así que es hora de echar algo de combustible a este bebé de fuego. ¿Quién está listo para invertir? Ahora tienes el dinero para pagar a tus empleados y mantener el negocio vivo. Pero ahora tus nuevos inversores, George y Nancy, quieren que ganes aún más dinero porque han invertido mucho dinero en ti. Así que sales y contratas a dos nuevos especialistas en marketing y contratas a dos personas para crear contenido y contratas a un publicista, aunque todavía no hayas obtenido beneficios. Pero no pasa nada. Con el tiempo tus ventas y tus beneficios se dispararán y toda la gente que invirtió ese dinero y tú estarán muy contentos porque les diste unos rendimientos increíbles. Ese es el objetivo. Pero si los mercados bajan y el dinero se vuelve escaso y no puedes conseguir otro préstamo o no puedes conseguir otra inversión, entonces es cuando tu castillo de naipes… Pero yo qué sé, ¿no? Quiero decir, solo soy un youtuber que habla de la educación financiera y el espíritu empresarial. Bueno, debido a eso, hablo con un montón de startups. Y en el último par de años, casi todos los negocios que me encontré, que fue respaldado por la vieja escuela de capital de riesgo tradicional, tenían el mismo problema. ¿Quieres suponer lo que fue? Tenían demasiado dinero. Uno de los negocios con los que hablé había recaudado varias cifras de seis dígitos de inversión y tenían unos cuantos empleados corriendo, tenían una bonita oficina con ventanas de cristal y suelos de madera, pero sus ventas apestaban. No tenían presencia en las redes sociales, un blog muy malo, ninguna propiedad intelectual y muy pocos clientes. Sí, tampoco tiene mucho sentido para mí, pero he visto peor. Un segundo negocio de internet que realmente me pagó, los servicios, habían recaudado más de 10 millones de dólares de los inversores de Wall Street, pero no estaban ni siquiera cerca de ser rentables. Esta empresa tenía más de 50 empleados y muy poco tráfico, a pesar de que son un negocio de internet. Cuando hablé con algunas personas que trabajaban en la empresa, me dijeron que estaban demasiado preocupados por las visitas porque estaban más centrados en asegurarse de que su contenido era único y creativo. ¿Qué sentido tiene eso? Estás dirigiendo un negocio en internet que depende de las visitas y el tráfico para sobrevivir. Entonces, ¿de dónde viene todo este dinero fácil? Honestamente, no lo sé. Quiero decir, hay un montón de gente con dinero por ahí y supongo que vale la pena conocer a la gente adecuada. Solo te digo que no lo he visto. Solo te digo lo que he visto. Así que si tienes un millón de dólares extra por ahí, ya sabes, siéntate libre de enviármelo. No me importa. Mientras el dinero fluya, estos negocios que no son rentables pueden seguir vivos. Pero cuando los mercados se endurecen y los inversores se vuelven más cautelosos con su dinero, es cuando las cosas se derrumban. Acabamos de ver lo que pasó con la enorme empresa de medios DeFi, que salió y compró destrozando el canal de YouTube y luego recaudó 70 millones de dólares y luego se declaró en vacarrota. La gran mayoría de los negocios se puede iniciar con poco o nada, si tienes garra y la mentalidad correcta. Pero Jasper, eso es difícil. Sí, tienes razón al 100%. Empezar un negocio es un trabajo duro. Pero tampoco es imposible. Cuando no tienes un enorme montón de dinero en efectivo sentado en tu cuenta bancaria, tienes que encontrar una manera de ser creativo y hacer que funcione con lo que tienes. Y si puedes averiguar cómo hacerlo, entonces serás 100 veces más inteligente cuando tengas más dinero. Porque entonces no querrás comprar un montón de cosas inútiles para tu oficina si no tienes ninguna venta. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a Market Briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.